Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos Abril. Estoy contenta, otra vez, porque les quiero hablar de una historia que me sacudió por completo y no es una historia cualquiera. ¿Vecinos pasando? ¿Sigue pasando el vecino? Bye. No es una historia cualquiera porque, aparte de que me sacudió por completo, esta historia está dentro de lo que se conoce como literatura infantil y abre el debate para qué demonios es la literatura infantil, por qué se tocan estos temas, acaso los niños requieren conocer este tipo de temas, de qué forma protegerlos, no sé, abre un montonal, montonal de debate al respecto y sí me generó mucha reflexión. Este libro se llama Frenze, no sé, es alemán, fue escrito por un alemán, por Peter Hartling, o Hartling, como se pronuncie también, que nació en 1933, es un autor reconocido en su país por aportar muchísimo a la literatura alemana, porque no solamente escribió para niños, también escribe poesía. Los libros para niños que él escribió tocan problemas sociales y eso es loable, porque cuando un autor toca temas peliagudos dirigidos a la infancia, muchos se pueden escandalizar de por qué rayos está hablando de eso, tan triste o tan oscuro si son niños, déjenlos vivir su infancia, que sean felices y no necesariamente siempre debe ser así, quiero decir, los niños no son nada tontos, perciben perfectamente lo que está ocurriendo a su alrededor y lo van asumiendo de formas cada vez más insospechadas y magníficas que los libros, o en este caso la literatura, puede explorar. Entonces, este libro sigue, no es cualquier cosa. Quiero hablarles del origen de la palabra violín. Esta palabra viene de una palabra provenzal que es viola, que a su vez probablemente viene del latín, de uitula o uitulari, que es un verbo que significa saltar y bailar como un cordero y después se fue transformando para significar aquel instrumento que hace saltar y bailar a la gente. La retomo porque nuestra protagonista, Frenze, toca el violín. A ella le encanta la música de violín, siempre se acerca a él cuando se siente como desdichada y es interesante que un significado tan feliz esté inmerso en su contexto tan triste. Quiero decir que Frenze sufre porque de pronto al vivir en una familia toda feliz y tranquila, su padre comienza a cambiar de actitud, se vuelve distante, se vuelve uraño, violento, alcohólico y es ahí cuando comienza nuestra historia porque Frenze va a tratar de descubrir qué es lo que le ocurre a su papá, por qué se está poniendo de ese ánimo y qué puede hacer ella para mejorar las cosas. Por supuesto, yo creo que sin leer el libro cualquiera puede adivinar que una niña no puede hacer gran cosa con las decisiones de los adultos y va a ser un proceso de aprendizaje muy triste, muy doloroso para ella que el lector pues la va a ir acompañando y no va a quedar de otra que apapacharla. Quiero hablarles de este libro porque es fuerte, pero no por ser fuerte y difícil, es menos hermoso. Cuando yo fui a calificarlo en Goodreads vi que tenía calificaciones muy bajas y yo no me podía explicar por qué. La única razón que yo encontré para esas calificaciones tan bajas es que no es una historia bonita, no es una historia que van a salir florecitas. No, porque este autor alemán se encarga de hablar de problemas sociales, de algo que está en la realidad, que está aquí, pero resaltando la belleza de esas problemáticas y cualquiera puede decir que en las peores cosas, en los errores de la vida no puede haber hermosura y yo estaría de acuerdo con ustedes, pero la literatura yo pienso es esa herramienta que permite rescatar lo poco que puede brillar en esas situaciones de desolación. Aparte, Frense tiene 12 años, o sea, es una chica en plena transición. Es un crecimiento muy grande para ella el darse cuenta de su individualidad y de su poder como persona y esa independencia de saber que no se puede hacer responsable por lo que decidan las personas a su alrededor, principalmente sus papás. Creo que sí es una historia que merece mucho la pena que se lea, se medite un poco, que se acompañe, no solamente para los niños, sino para todas las personas. Créanme, yo cuando lo terminé de leer me quedé como con espasmos, así de... ¡Ah, rayos! Es de estas historias que te dan pequeños golpes para que te sacudas un poco y observes, porque de que hay niños que están sufriendo muchísimo, los hay definitivamente, y de que hay algo que podemos hacer, por supuesto que también. Yo quería hablarles de este libro porque es hermoso, lo pueden encontrar en Siluela, es lo que yo quería decir al respecto. Espero que les haya gustado este breve video, coméntenme si ustedes han leído recientemente alguna historia catalogada para niños, para jóvenes, que igual sea muy dura, muy difícil, pero no por ello menos hermosa. Y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Au revoir. ¡Suscríbete al canal!